Ya. ¿Y? ¿Cantó dónde está la Martínez o no? Ay, prebotente. Te callo. Más respeto, cabrita. Soy un fiscal adjunto y tú una Rusia teinía que no le importa a nadie. Nico, por favor. Oye, viejo, parece que soy el único aquí que quiere hacer bien la pega. ¡Fuera! ¿Escuchaste, Castillo? Fuera. Tú, fuera. ¿Me has autorizado en frente a esta delincuente? Sí. Fuera. Relájate, viejito. Relájate. Para irse a mi pica.